Tu eres mi loquita, tu eres mi loquita Baila, baila mami, mami Tu eres mi loquita, tu eres mi loquita Tu eres mi loquita, baila, baila mami, mami Tu eres mi loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila papi papi Yo soy tu loquita Tlanca que tranca Mami es una rata Y no es perdón, no es perdón pa' esta rata Planca que tranca, que mueve la marraca Y no es perdón, no es perdón pa' esta rata Hey, yo soy la maldita, no tengo bebida Hey, yo soy la maldita, no tengo bebida Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tú eres mi loquita Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tú eres mi loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita ¿A qué te he dado tan buena vida? Que no te he dado nada buena vida ¿A qué te he dado tan buena vida? Que no te he dado nada buena vida Vente, que vente, difícil que quere Cuánto creo que gano, me mostré que no puedo Vente, que vente, tú eres mala gente Cuánto creo que gano, me mostré que no puedo Hey, yo soy la vanidad, no tengo medida Hey, yo soy la vanidad, no tengo medida Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tú eres mi loquita Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tú eres mi loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Hey, loquita, loquita Yo soy tu loquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!